Música Música Bueno, tíos, bienvenido a un nuevo directo aquí en Twitch. Somos de Padres e Hijos, soy Dani y me acompaña Diego. Muy buenas, Dani. Y nada, vamos a hablar un poquito de toda la última hora de Dusan Blachowicz, su posible fichaje por Atleti, que un día sí y otro está lejos, un día el Atleti ofrece 50 y otro día ofrece 80, un día el presidente dice que se vende por 100 y otro día está cerca de salir. La verdad es que estos días están siendo muy locos, no estamos entendiendo mucho, la verdad. Estamos siempre a la última de lo que dicen todos los periodistas más fiables de este mercado, sobre todo Mateo Moretto, Gigi Dragone, etcétera, también Fabrizio Romano, Di Marcio, que también se ha implicado en este traspaso. Pero bueno, es que cada medio dice una cosa, la gacheta del Sport, correr en Italia, hay un montón de informaciones y es un poco lío todo. Es un lío y es el primer mito. A ver, siempre hay controversia sobre el mercado de fichajes, pero el problema de Blachowicz es que cada fuente dice una cosa totalmente distinta a la anterior, que si dicen que está el City, luego sale al momento a desmentir otra información de otro medio, que es mentira lo del City. Al día siguiente sale que el City vuelve a estar interesado. Luego, que si la oferta del Atlético de Madrid es de 70 millones, al momento cambian que la oferta no es de 70, sino de 50. Y está habiendo muchísima variedad de opiniones, de informaciones, que no sabes con qué quedarte. Porque hasta los periodistas más fiables, como pueden ser Mateo Moretto, Fabrizio, tampoco se les ve que tenga muy claro cómo está yendo la operación. Está siendo un completo lío y te vuelves loco, porque nosotros que intentamos recopilar todas las informaciones, todo lo que sale, es que cada cinco minutos la información que mandamos es totalmente distinta. Y es un lío y ahora mismo no sabemos a dónde acogernos, porque hay fuentes que dicen que el fichaje está cerca, que solo está la Leti y que al final van a tener que ceder. Los otros que dicen que el City está con 80 kilos, luego que si las comisiones... No sabemos ni dónde agarrarnos. Dice Shouk por el chat, que es todo fake y que no van a fichar a Blachowicz. También es una posibilidad. Es que puede ser de todo en este mercado, pero yo creo que sí que algo hay, que la Leti está bastante interesado. Y bueno, es que si está sonando tantísimo en toda Italia y ahora en España, han tardado, pero sí que... ¿Cuidado? Sí, Alex Siguero, muchísimas gracias por el follow. Muchas gracias, Alex Siguero. Y bueno, lo que decíamos, que si está sonando tanto en Italia y que en España, pues hace poco ya se han puesto un poco al día, porque también tenían una caraja que no veas. Ya están hablando de Blachowicz aquí en España. Yo creo que sí que algo hay, no creo que sea fake. No, fake no es para nada. Todo lo contrario. Es de los fichajes de este año que más interés está mostrando el Atlético de Madrid. Y está claro que hay negociaciones. Lo que dice Shouk de cada día que suben 10 kilos, pues eso es cierto. Pero es lo que venimos hablando, que hay mucha disparidad de informaciones. Cada medio dice una cosa, pero vamos, que el interés es real. Y luego hay una cosa que es clara, que lo hablaba con Dani, y es como actúa la Fiorentina en el caso de las ventas. Con Chiesa hizo algo muy parecido, porque la afición estaba muy en contra de la venta de Chiesa, sobre todo vendérselo a la Juve, porque la Juve es un club que no cae muy bien en Italia. Es como el Real Madrid aquí. Pero que lo que hizo el presidente era vender a la afición, que era una venta irrechazable, que la oferta no se podía rechazar, y vendió, que se había vendido a Chiesa por una cantidad superior a lo que realmente fue el traspaso. Y puede que Comiso, presidenta Fiorentina, en el caso de Vlahovic, está haciendo lo mismo. Que quiera vender, que se va a ir el jugador, bueno, ya ha dicho, que pide 100 kilos, o que se va a ir por 80 y a lo mejor luego se viene al Atlético de Madrid por 50 millones, más variables, y luego las comisiones y todo de los agentes. O sea que eso también es un condicionante de la operación, que Comiso trabaja de esta forma, inflando mucho los precios, y es algo que a lo mejor por eso recibimos información tan dispar, porque Comiso vende en Italia que la operación va a ser mucho más alta, y luego que realmente no lo es. Y luego, Alex Higuero 17, ¿pensáis que acabará llegando Vlahovic? ¿Tú qué opinas, Dani? Pues es que está todo tan, no sé, tan aleatorio que... A ver, yo creo que si la voluntad yo creo que la tiene de venderlo la Fiorentina, porque yo creo que Vlahovic querría ir al Atleti, me da esa sensación. O sea que si la Fiorentina acepta, yo creo que sí que es muy, muy posible el fichaje. Luego también faltan los flecos, sueldo, variables, etc. Pero si la Fiorentina acepta, yo creo que será fichaje del Atleti. Yo estoy aquí contigo y con lo que dice Govimu, que va a ser una operación que, por mucho que te quieran decir que se va a solucionar mañana o pasado, como el interés es tan grande del Atlético de Madrid, va a apurar hasta el último día de mercado. Es cierto que el Atlético de Madrid necesita un delantero centro, pero bueno, puede vivir un par de jornadas sin él. Está claro que Vlahovic es el plan A y se va a apurar hasta el último día de mercado. Y por mucho... A ver, si se mete el City, es imposible que llegue, porque el City va a poner el dinero que haga falta y no va a haber opciones. Pero el City, también su plan A es Harry Kane y Vlahovic es un plan B. Yo creo que se va a apurar hasta el último día de mercado y veremos a ver qué pasa al final. Pero vamos, a mí la opción que más me ilusiona me parece un grandísimo jugador y ojalá venga. Y luego dice Alberto, y van a esperar hasta el último día de mercado sin un plan B medio decente. El plan B ya está... Ya hay negociaciones con el plan B, que es Mateus Cuña, un jugador que ya hemos mostrado en nuestros vídeos, que no es el jugador que nos guste, porque sí, es un jugador de mucha calidad, es un buen jugador, pero no es un 9. No es un 9, es un segunda punta, un jugador que cae a banda, y que si miras sus estadísticas, ves partidos suyos, te das cuenta al momento que no es un delantero goleador y que no es lo que necesita el Atlético de Madrid. O sea, que plan B ya lo hay. Y el plan CDE era Rafa Mir, que ahora se publica que parece que está bastante cerca del Sevilla, se habría cansado de esperar al Atleti, así que Rafa Mir descartado yo creo que completamente. Sí, Rafa Mir, que parece que lo tiene todo hecho con el Sevilla. Y luego el Atlético de Madrid, con Rafa Mir, mucha gente se dijo que se portó mal, que tal. A mí no me parece eso. El mercado de fichajes es lo que hay y esto es fútbol. Es un negocio que un día te interesa una cosa y al siguiente te interesa otra. Con Rafa Mir, pues fue el plan B o incluso el plan C en todo el momento, porque el plan A del Atlético de Madrid, este mercado, era Griezmann, pero no es viable, por mucho que lo quiera Simeone. Y luego han salido opciones que han pasado a ser el plan A, como puede ser ahora mismo Vlahovic. El Atlético de Madrid también le ofreció que se quedase en el Wolverhampton este año, que la oferta que le había hecho el jugador se iba a mantener el próximo verano, pero bueno, es normal que Rafa Mir busque otra opción porque no va a estar un año en descontento en Wolverhampton y bueno, se va al Sevilla. Pero a mí lo que me hace un poco gracia, Dani, de aquí, es que si fichaba a Rafa Mir por el Atlético de Madrid, era un paquete, era un tronco o tal. Ahora que ficha por el Sevilla, el Sevilla es candidato a ganar la Liga. Claro, es que ahora parece que el Atleti se ha desecho de él, pero no es verdad. O sea, que Rafa Mir no quiere ir al Atleti, pero no es verdad, es el Atleti el que no ha querido a Rafa Mir porque ha encontrado otro delantero que yo creo que es mejor. Sí, claro. Y ahora, bueno, vamos a contestar a las preguntas que estáis haciendo en el chat. Sok pregunta que, bueno, vamos, dice que al final van a fichar otro paquete como pudo ser Gamero en 2016, que dice que fue una estafa, fue una estafa porque nos soplaron 40 millones por un jugador que no sé por qué pagamos tantos millones. Y encima Gamero en el Sevilla fue un jugador importante, pero un jugador que era importante saliendo desde el banquillo. Hizo muchos goles, pero nunca fue un jugador importante en Sevilla. Y es que ahora me doy cuenta, bueno, me doy cuenta todos los días que todos los veranos se intenta fichar un delantero. O sea, todos los veranos desde 2014 prácticamente se ha intentado fichar un delantero y se ha acertado muy poco. Yo creo que, bueno, Mandzukic se medio acertó, Gamero, como decís, no estuvo bien. Jackson Martínez fue una apuesta muy arriesgada. Bueno, arriesgada no, porque era un jugadorazo en el aeroporto, pero no salió nada bien. Y han ido viniendo delanteros, Vieto, etc. Y casi nadie ha triunfado. Así que yo creo que el movimiento este de Blaovic era algo que sí que se ha arriesgado también, pero yo creo que era algo con sentido de cara al futuro, porque Luis Suárez no te va a durar más de dos temporadas y Blaovic yo creo que se hace para no tener que buscar un delantero cada año. Sí, es que, y luego, por ejemplo, Cavani, que ha estado sonando mil años, incluso el verano pasado, que al final no se pudo traer por el límite salarial. Se han manejado un montón de nombres. Y es que es eso, es que hemos estado sin delantero centro hasta que vino Suárez. Hemos estado cuatro o cinco años competiendo a un gran nivel sin tener un nueve, que eso es tremendo lo que ha hecho la Leti, porque hemos visto que teniendo un nueve como Suárez, que te mete más de 20 goles, pues te permite ganar títulos. Luego, Alberto Beck nos pregunta, ¿quién creéis que da la info más fiable? Pues del panorama más cercano en España sobre el Atlético de Madrid, ya Luigi Dragone está haciendo un trabajo tremendo, y ayer le felicitamos por Twitter porque lo está haciendo realmente bien. O sea, que seguidle en Twitter porque lo que dice es así, lo dice tal y como es. Luego, rumoreate, que también es de Twitter a Leti, es fiable. Y luego están Fabrizio, Mateo, sobre todo, y el Luca Di Marzio, que es el que maneja toda la información, es el jefe en Sky Sports. Pero en esta operación tampoco creo que sea lo más fiable. Sí es cierto que la información más importante la nutre Di Marzio por toda Italia, y es de la que se fían el resto de periódicos, como la gacheta tal, pero en esta operación es complicado. Pero vamos, estos nombres son los que más confianza nos da. Desde luego... Sí, dime, Dami. Digo que desde luego nos fiamos más de estos periodistas italianos que muchos españoles, porque he oído también cada cosa que el Atleti no va a pagar tanto por un delantero. Parece que están como atrasados en el tiempo y que no se han enterado de lo que busca el Atleti. Sí, por supuesto. Es que en España, mismamente, cuando lo de Vlahovic ya sabía que había negociaciones por él, salía como que era imposible el fichaje, que el Atlético ni de coña iba a poner 50 millones sobre la mesa, y en Italia ya estaban sacando datos de la operación y parecen que viven en otro mundo. Por ejemplo, lo que nos decía ayer Luigi Dragone, que claro, a España la información llega mucho más tarde, que eso es totalmente normal porque es una operación que relaciona con un club italiano y allí tendrán mejores fuentes los clubes italianos. Llegará con retraso, pero a última hora del día, como hace Luigi, pues sin formas, pues como las cosas como son. Pero es que los medios españoles no hacen ni siquiera eso. Y luego, VP Torrijos nos pregunta, ¿y que se quede el Atleti como está? Y dice, pues esperar el año que viene o en invierno. Bueno, pues es una opción que tampoco se puede descartar, esto lo afirmaba Mateo Moreto, que decía que si no se consiguiese un delantero que gusta la dirección deportiva, esperar hasta invierno para fichar al 9 que quiere el club. A mí esto creo que no se puede hacer porque necesitamos un 9 suplente. A ver, sería todo precioso que Suárez estuviese a un nivel increíble, no se lesionase, pero necesitas tener a alguien de recambio y bajo mi punto de vista, no es el tuyo Dani, creo que no se puede hacer. Y a mí me parece una tontería haber tenido todo el verano, que has tenido todo el verano para fichar un delantero y esperar a invierno, que sí que es verdad que el Atleti es capaz de hacerlo, pero yo creo que se arriesga demasiado a que luego en invierno siempre los fichajes son más caros. No sé, la temporada está empezada, a mitad de temporada los clubes no quieren deshacerse de sus jugadores. Yo creo que es muy muy arriesgado y habiendo tenido todo el verano para fichar al delantero. Claro, yo sinceramente veo fundamental reforzar esa posición del 9, porque ya lo vimos el año pasado. La primera vuelta no tuvimos delantero porque Costa estuvo todo el rato lesionado y luego la segunda vuelta tampoco, porque Dembélé jugó dos ratos entre el COVID cuando se desmayó que vino lesionado del brazo, pues estuvo Luis Suárez solo. Y calla que Luis Suárez solo se lesionó durante tres semanas y rindió a un nivel espectacular, pero no puedes depender de Suárez. Y luego Alberto Beck nos pregunta que dónde aporta Di Marcio la información. Di Marcio trabaja para Sky Sports, pero claro, también nutre de información a la gata. Y el correo de los por, imagino, que también coja esa información. Pero luego periodistas que a lo mejor en la portada no te aparece eso. Pero en Twitter periodistas que tienen bastante repercusión en Italia, que hablan bien la gente de ellos, dicen cosas completamente distintas. Por ejemplo, hay una chica, una periodista, que ahora mismo no sé cómo se llama, pero ayer aportó lo del City cuando no se sabía nada, pero al rato se desmiente que no está el City. Mira, es un jaleo lo de este hombre, que ahora miraremos en Twitter las últimas noticias, hablaremos un poco de la última hora, que es de lo que trata el vídeo. Pero vamos, es un jaleo. Di Marcio para mí es el periodista deportivo más fiable. Pero en esta operación, ya te digo, es todo muy raro. Son como tiros al aire a ver quién acierta, quién acierta, porque también la oferta es que unos dicen que son 50 millones más 10 en variables. Bueno, yo creo que es la que más repiten todos. 50 millones más 10 en variables, más un 20% por una futura venta. Yo creo que esa es la aceptada por toda la prensa. Pero luego también te viene otro periódico, por ejemplo, que te dice que ha ofrecido hasta 80 y que el City puede ofrecer 100 y que se lo va a llevar el City, pero luego otro dice que el City es mentira. Es un lío todo. Vamos a intentar aclararlo ahora con Twitter y ahora veremos cómo va la operación. También lo del City puede haber dos cosas. Que sea real, si es real, como hemos dicho antes, nos despedimos del Servio. Y la otra, que estén utilizando el nombre del City para subir el precio del jugador. Porque si Comiso sabe que el City, o igual que el Tottenham, que ya oficialmente está retirado de la puja. Pero si sabe que los clubes ingleses tienen mucho dinero, sobre todo el City, que no le importa gastarse 50, que 60, que 70 millones, porque ya lo hemos visto, que solamente en defensas ha gastado una millonada, pues utilizar el nombre del City para decir oye, si no ponéis vosotros 80, los va a poner el City. Que con Joao Félix también se hizo un poco lo mismo. Que es cierto que si el Atlético de Madrid no llega a poner los 126 millones por Joao Félix, ese mismo verano, si va al City, posiblemente el City porque era el que tenía más papeletas, y con Blachovic va a pasar un poco de lo mismo. Si el Atlético de Madrid no pone la pasta, a lo mejor este verano consiguen renovarle, pero el próximo verano se va a pirar al otro lado. Sí, 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 completamente. Si queréis vamos a Twitter. Y vamos a ver la última hora. Aquí vamos, aquí estamos en Twitter. Yo, si me recomiendo, si creéis que os recomiendo una cuenta también que está muy al tanto de todo lo que pasa, es Atleti Francia, porque... Sí, eso es más, recopila las informaciones, pero bueno, vais a estar muy bien informados, porque recopilan toda la información que va saliendo del Atleti, está en francés, pero bueno, con el traductor de Twitter lo arregláis fácil. Porque eso, recopila todo, y yo creo que lo más fiable, y además de todos los países, te recopila de Italia, de Francia, de Alemania, de Inglaterra, todo lo que se hable en torno al Atleti lo recopila. Y aquí hemos visto toda la polémica en cuanto al fichaje de Blachovic, porque mira, esta última información es de As, por ejemplo, que dice que As decía que el Atleti primero tenía que deshacerse de una serie de jugadores como Gerbic, Marcos Paulo y Manu Sánchez, que ya están los tres prácticamente fuera, y por Gerbic oficialmente y Manu Sánchez también, Marcos Paulo usará en las próximas horas, tenían que salir mínimo esos tres para incorporar a Blachovic, yo creo que esto tampoco es necesario, yo creo que salieran o no estos jugadores y iba a venir Blachovic, sí o no, no sé. Sí, a ver, también era claro que iban a salir, porque Gerbic se ha hecho oficial hace un rato, y luego está el tema de Marcos Paulo, que ya está entrenando con el Famili Sao, lo único que depende de los trámites, el Atlético de Madrid lo ha escrito en la Liga para así poder traspasarlo, o sea que si miráis ahora los nombres que están inscritos, los jugadores inscritos por el Atlético de Madrid, sale Marcos Paulo, pero que sepáis que ya está entrenando con el Famili Sao, en las próximas horas se hará oficial, si no hay ningún problema en el papeleo, y vamos, yo creo que no es necesario que hubiesen salido estos jugadores para que viniesen, bueno, también es que estaba, se daba por hecho que iban a salir. Aquí son las palabras del presidente Comiso de la Fiorentina, dice, no intento vender a Blachovic, le ofrecí un nuevo contrato con un aumento de sueldo, hay clubes interesados en ficharlo, pero quiero que Blachovic se quede una temporada más con nosotros, esto lo ha podido decir el presidente de la Fiorentina, como dos, una estrategia de dos partes, que es una, que es verdad, que quiere quedarse con Blachovic y renovarlo, y otra que es encarecer su precio, lo que hablábamos antes, el presidente tiene una parte fundamental del fichaje, y también una cosa que me chirría mucho es que el Atlético está esperando como tres o cuatro días a que este hombre hablara cuando ya, yo creo que, no sé, hay teléfonos móviles, hay correos electrónicos, yo creo que se puede hablar de distinta forma, yo creo que no hay que esperar tres o cuatro días a que un presidente llegue a Italia para negociar un fichaje. Claro, claro, lo único que ha salido de repente, como si fuese el que decide todo, y claro que habrá tenido contactos el Atlético de Madrid con él, no creo que hayan hablado con otras personas del club, si no habrá que hablar, o que haya uno en la Fiorentina que tenga el trabajo, por así decirlo, la función de Gilmarín, o de Andrea Berta como director deportivo, porque Cerezo tampoco creo que negocie los traspasos. Pero aquí Rocco Comiso también, a mí me da la impresión esa que comentábamos antes de la Fiorentina, lo que hace con sus jugadores, no intento vender a Dusan Blachovic, como hacía con Kiesa, o que llega un ofertón, porque él quiere dar la sensación de que el club quiere quedarse con él, que va a hacer todos los esfuerzos, pero vamos, también ha dicho que si llega una oferta buena para el club, lo va a vender, o sea que, si no quieres vender a Blachovic, no lo sé. Y luego, VP Torrijos pregunta, también necesitamos otro portero suplente. Sí, y ahora el que más suena, con más fuerza, es Lecomte, portero del Mónaco, que parece que, mira, está desde Mercado Atlético Madrid, que era una de las cuentas que recomendábamos antes y que, vamos, que se cree y se espera que se llegue a un acuerdo para la cesión del portero francés, que las dos últimas temporadas fue importante, llegó a pagar el Mónaco 13 millones al Montpellier, portero importante, pero que este año, con la llegada de Nubel, el portero cedido por el Bayern de Múnich, pues parece que no va a tener muchas opciones como titular y que se busque de ahí una cesión. Muy buen portero y que, para suplente, yo creo que va a su grado. Y luego, el otro nombre que ha sonado, que a nosotros no nos ha gustado a mí nada, por ejemplo, es Joel Robles. A mí me parece un portero muy malo, con pasado Atlético, porque salió de la cantera, pero es un jugador que no me gusta para nada y el Betis se quiere deshacer de él y ha sido ofrecido al Atlético de Madrid. Sí, lo decía aquí Jean-Louis Dragone, que, bueno, aquí está, que Lecomte sería un poco el elegido principal para la portería y Joel Robles es una alternativa y también se ha hablado durante el mercado de Blasso Dimos, del Benfica, de Goyini, que se ha ido al Tottenham. No sé, también, por ejemplo, está Moya libre. No sé qué te parecería una vuelta de Moya. Pues a ver, yo a Moya le guardo bastante cariño porque creo que es un jugador que se comportó genial en el Atlético de Madrid y luego que cuando tuvo que jugar lo hizo a un gran nivel. Recordar que el portero titular en la 2014-2015 era Moya y luego su lesión contra el Bayern de Leverkusen es cuando salió Oblak y ya pues vimos al mejor portero del mundo en acción. Pero claro, Oblak llegó como un fichaje de futuro, luego aquel partido en Olimpiakos que fue tan desastroso y Moya fue titular. Y luego, cuando tuvo aquella lesión del hombro Oblak, que no sé si estuvo dos o tres meses, también rindió a muy buen nivel. Recuerdo un paradón a una falta de Messi tremenda y bueno, me gustaría, pero claro, Moya ahora ya tiene mucha edad y no sé. Luego dice, Alberto Beck dice, Fabrizio ha posteado ya casi oficial lo de Rafa Mir, pero no aclara nada. Pues sí, a ver, lo de Rafa Mir con el Sevilla parece que va a estar hecho. Y no hemos visto lo de... Ahora lo vamos a ver. Pero lo de no aclara nada es algo que están haciendo mucho también Fabrizio y Mateo, que para nosotros, mira, no sé, son referentes. Ojalá en algún momento de sus sabidas como periodistas podamos desempeñar este trabajo, porque de verdad les tenemos una gran admiración. Pero sí que no aclaran mucho últimamente. ¿Qué te parece a ti, Daniel? Yo creo que están muy cautos en este tema, porque es un fichaje muy... Yo creo que es de los fichajes más complicados que recuerdo del Atleti en los últimos años. Hay que ser muy cauto con todas las informaciones que se dan. Y sobre todo a Mateo Moreto le veo muy cauto en eso, en que como mucho pone un tuit al día, no se lanza a la piscina con ninguna información. Siempre dice que es un fichaje complicado. Y son sobre todo los periódicos italianos los que sí que dan más informaciones que muchas sean mentiras. Yo creo que es eso, que son cautos y no quieren lanzarse a la piscina. También eso es totalmente normal, porque tú date cuenta que si dices una información que al final no se cumple, pierdes prestigio. Y yo creo que estoy contigo, que quieren ir seguros, no tirarse a la piscina, porque hay veces que les llega la información que a lo mejor pueden decir, pero que no ven del todo segura y por eso no lo digan. Pero vamos, en este tuit Fabrizio deja claro eso, que trato hecho por Rafa Mir y luego lo que hemos comentado, que la opción A es Blachovic y que si falla el plan B es Mateusz Cuña, que hay negociaciones con el jugador. O sea, que si falla Blachovic, todo apunta a que va a llegar Mateusz Cuña, porque la otra opción que apuntaba Mateo de esperar al mercado de invierno por un delantero, para mí es una opción que al Atlético de Madrid no se pueden permitir. A mí lo de Mateusz Cuña me chirría una barbaridad. Es que no tiene ni las características de Blaovic ni de Rafa Mir, es totalmente distinto, no es de un delantero centro puro, no tiene gol, como para ser suplente del Atlético, un suplente del Atlético, no sé, te pido 10 goles, no sé, cuando el suelo no esté. Así que Mateusz Cuña yo creo que no ha llegado a 10 goles en los últimos años. No, no, en ninguna temporada. En su primer paso por el Leipzig lo hizo bien, pero, y lo hace bien, es un jugador que es bueno, pero que no es lo que necesita la Leti. La Leti necesita un 9 y Mateusz Cuña pues podría aportar como media punta la posición de Correa Joao, pero es mucho peor que ambos jugadores y no necesitamos a Mateusz Cuña. Y luego, lo que dice Alberto, seguro que saben más de lo que dicen, por supuesto que saben más de lo que dicen y haya cosas que no puedan decir porque podrían poner en riesgo la operación. Ellos, mismamente Fabrizio, ahora mismo, tiene tal repercusión que estoy convencido de que muchos clubes contactan con él directamente para filtrar cierta información y luego les filtrará la información que pongan fecha para cuándo pueden decirla. A lo mejor Fabrizio, Mateo, tienen detalles de la operación de Blahovic que no pueden decir porque eso puede hacer que se caiga la operación y poner en riesgo y algo que sería bastante peligroso. Y luego, apunta Govimu, Sergio Rico, pues sí, Sergio Rico se va a ir del PSG como muchos otros jugadores que tienen que salir por el tema más asalarial y bueno, como segundo portero pues tampoco lo vería mal. De segundo portero no tiene que ser una estrella, creo que, incluso la Copa, yo te digo que en mi opinión debería jugar la Oblak. Yo creo que Oblak debería jugar todas las competiciones y esperemos que no se lesionen y tenga ningún problema, pero yo creo que la Copa con Oblak, recuerdo que la de 2013 que se ganó fue Curto al titular en Copa también, yo creo que tenemos muchas más posibilidades de ganar una Copa con Oblak de titular que con el suplente. Y luego la Copa del Rey que a mí me gustaría luchar por ella porque llevamos años muy malos de Copa del Rey. Si miras quién nos ha eliminado los dos últimos años, Cornella y Cultura Leonesa y a mí me gustaría, me haría ilusión que es un, encima ahora que es a un partido hasta semifinales creo que es muchísimo más bonita y es un torneo que a veces se desprestigia y a mí me parece un torneo muy bonito que puedes jugar contra equipos, sobre todo para los equipos pequeños es tremendo, pero también para los equipos de primera creo que creo que la Leti debería luchar y a Simeone es una competición que le gusta mucho y ojalá podamos levantar este año la Copa. Volviendo un poco a lo de Blaovic, veíamos aquí Firenze Viola que también es un medio que se ocupa de todas las noticias de la Fiorentina y que la verdad es que yo la verdad es que considero fiable porque también ha conseguido entrevistas exclusivas con algún entrenador ex directivo de la Fiorentina que también ha hablado de Blaovic y dice aquí en SpursWeb que el Tottenham ha abandonado la búsqueda del delantero de Blaovic es decir que habría que descartar al Tottenham pero yo no descartaría nada ahora mismo porque es que ahora sí que parece descartado pero luego el City ofrece 150 por Kane se lleva a Kane y el Tottenham te paga 100 por Blaovic así que no se puede descartar nada yo creo. Claro también esa es una operación que condiciona todo bastante porque el City ha aparecido en esta operación porque bueno tampoco es que sabemos si es realmente cierto que está el City pero bueno apuntan que el City está metido porque la operación de Harry Kane es muy complicada el Tottenham pide 150 millones el City viene de gastarse más de 100 millones en Jack Rillis y es una operación muy complicada para el City contratar a Harry Kane luego si claro si Harry Kane se va al City pues imagínate te viene el Tottenham que ya de por sí tiene dinero más una venta millonaria pues pone el dinero que le pidan por Blaovic y luego VP Torrijos dice está totalmente descartada la salida de Saúl pues no está descartada pero lo cierto es que no hay ofertas por Saúl y que a día de hoy está más dentro que nunca del equipo y ahora mismo si me la tendría que jugar te diría que se va a quedar descartado no está si llega una oferta de 40 millones por ejemplo que yo lo veo prácticamente imposible yo creo que se iría pero no va a llegar a esa oferta así que la puerta por así decirlo estaría casi casi cerrada estaría entreabierta pero nada Saúl yo creo que se va a quedar también y su representante Barnett pues está buscando en Inglaterra a ver si consigue alguna oferta de algún club interesado pero también han dicho en las últimas horas que el United que era el principal favorito que finalmente va a buscar otro perfil de medio centro un medio centro más defensivo o sea que Saúl defensivo no es así que no creo que entre muy bien en la opción de Saúl para el United ahora mismo Vinosa dice que se va a negociar hasta el último día de mercado yo esto lo veo muy muy arriesgado yo es que estoy viendo que no fichamos a nadie hasta el último día y nos quedamos sin delantero yo lo he dicho antes creo que va a ser hasta el último día de mercado porque la opción A dejará el Atlético Madrid atada a la opción B a Mateus Cuña le dejará atado por si acaso y tal y lo que dice Alberto ¿creéis que también la Fiore está esperando a cerrar el sustituto de Blachowicz y ganando tiempo? pues la Fiore ya está negociando con el sustituto perdón de Blachowicz que es Escamaca que lo hemos visto este año en el europeo sub-21 jugó contra España el delantero del Sassuolo y sí que está negociando con él pero claro también puede estar haciendo tiempo para ficharle pero la Fiore no va a tener ningún tipo de problema para el sustituto porque el dinero que va a recibir es muy grande es una cantidad muy alta de dinero y va a poder fichar al delantero que quiera y encima Escamaca imagino que sean como mucho 20-30 millones aquí también apunta a Kim y a Andrea Velotti que eso ya sería un poco más caro pero yo creo que con el dinero de Blachowicz ficharían un delantero de garantías sí, sí, vamos tienen bastante dinero y aparte la Fiorentina que es un club que viene de un año bastante malo que lo hemos dicho en el análisis de Blachowicz que fue un jugador clave sin el serbio posiblemente hubiesen hasta descendido tuvo temporadas realmente partes de la temporada muy malas la Fiore y se quedó mitad de tabla para abajo pasándolo realmente vale y busca un proyecto que bueno que esté de mitad de tabla para arriba mira aquí habla del City que dice que ofrece 80 millones y que ya solo queda el acuerdo entre jugador y agente pero es que no hay más noticias de esto lo dice la gacheta en portada yo creo pero luego por ejemplo creo que era Corriere que descartaba esto a ver si lo veo por aquí está en portada decía de que Blachowicz mira aquí hay una desde una hora una noticia nunca la venta pues es que el comiso está a lo suyo y yo creo que que era encarecer la oferta pero lo que dice es del Corriere del Sport y la gacheta que esta mañana amanecíamos con la portada en la que decía que la oferta del Atlético era de 50 millones más 10 en variables más bueno luego alguna cantidad para la gente y todo el rollo y que estaba bastante cerca pero claro ahora te viene con el City lo que nos pregunta Miguel Ángel Blachowicz al Aleti pues es lo que llevamos hablando todo el rato operación realmente complicada que luego estamos un poco perdidos porque cada medio dice una cosa totalmente distinta pero bueno aquí el Corriere de los Sport que es de los periódicos más fiables de Italia pues apuntaban esto que veis en pantalla en portada dice a Blachowicz al Atlético comiso dice una oferta bueno está un poco mal traducido se han ofrecido 10 millones netos 5 millones a la gente hasta 2023 es que por un lado Gacheta te dice que tiene un acuerdo el City con Blachowicz y por otro Corriere del Sport te dice que el Atleti está en cabeza por Blachowicz y que ya han llegado a un acuerdo es que no sabemos a quién creer en esta historia es que es eso es que no sabes a quién creer y luego está lo que dice Alex que el presidente es un poco pesado pero bueno él está haciendo su papel en la operación a ver si consigue algún pretendiente más si consigue aumentar aún más la oferta del Atlético de Madrid que sea más alta y claro él juega su papel pero vamos que es una operación que queda mucho por ver es complicada y hay que para las noticias para la información más fiable hay que esperarse a última última hora de la tarde y veremos a ver qué dicen estamos pendientes a Gianluigi Dragone que a última hora suele decir cosas bastante importantes de la operación pero vamos a ver qué dicen a última hora y Lucas Pérez a la Leti pues acaba se acaba de rescindir el contrato si no recuerdo más con el Alavés pero vamos a mí no es que me convenzca mucho porque es un delantero con bastante edad y no creo que es lo que necesite y muchas gracias a Liz4N4 por el follow sí gracias por el follow volvemos aquí a Twitter y es que he visto esta información de agente secreto que mira trabaja con Rudy Galetti por ejemplo que creo que me suena también de haberlo visto por Twitter redactores bueno trabaja en fichajes net si es la de fichajes.net bueno ahí no sé si es del todo el 15 de agosto decía que que la Fiorentina no había cambiado de posición que quería renovar a Blaovic y ahora hace dos horas decía por ejemplo que que la Leti la oferta es muy muy fuerte y que la Fiorentina se resigna a perder a Blaovic así que por un lado dicen que sí que la Fiorentina va a aceptar y por otro no no sé mira aquí hay algo que criticamos a la Leti estos últimos años que siempre sonaba un jugador y nunca se decantaban por él pero este mercado de verano los jugadores que realmente han querido salvo lo de Griezmann porque lo de Griezmann que ser conscientes te exigía un traspaso y aparte un salario muy alto que no lo cuadrabas pero los dos principales objetivos que han sido Rodrigo De Paul y Blaovic se ha ido con todo a por ellos con De Paul se fue a por todas a por él porque estaba el Liverpool el Milan clubes muy importantes de Europa que querían al jugador y el Atlético de Madrid fue con todo a por ellos o sea que ahí hay que chapó para el club porque ha apostado por él y por Blaovic está haciendo lo mismo está aumentando las ofertas porque saben que quieren al jugador que es una buena oportunidad fichar un delantero que posiblemente el próximo verano valga el doble si te piden ahora 70 valga 140 y creo que el Atlético de Madrid lo está haciendo bien y está apostando muy fuerte por los jugadores en este mercado mira hablábamos del portero y aquí también Emre Conur que es prevista tulco dice que todavía sigue en la agenda Berke Ozer del que también tenéis en los vídeos del mercado de fichajes habríamos hablado de él pues bueno es una lista entre Lecomte y Berke Ozer yo creo que se encantarán más por Lecomte yo creo sí encima este portero en el mercado de fichajes la serie que la podéis ver en su canal de YouTube en de padres a hijos ya hemos hablado de este portero y piden muchísimo dinero tener bache por él y a lo mejor es que con este chaval pasaría un poco lo mismo que con Gerwitz es un jugador que necesita minutos y aquí no lo va a tener la posición y el perfil ideal de portero es un portero experimentado que acepte el rol secundario y que bueno que cuando le toque jugar lo haga bien Marta nos dice que buenas tardes buenas tardes Marta y que desesperada por la posibilidad de perder a Blachowicz a nosotros nos daría mucha rabia porque es una opción que nos encanta y no nos gustaría perder también depende de cómo se pierda esa opción porque si la Fiorentina dice que no y que no y que no a mí me molestaría menos porque la Leti yo creo que no va a ofrecer 100 millones y también estoy un poco en desacuerdo en que se ofrezca tanto dinero por este delantero aunque sí que es verdad que tiene mucho futuro y es una joven perla pero si es por obsesión del presidente de la Fiorentina tampoco me voy a obsesionar yo por Blachowicz y bueno buscaremos otro delantero aunque Cuña no me convenza demasiado no claro tampoco hay que hacer una locura pero a mí lo que peor aparte de que Blachowicz me gusta un montón es que la otra opción no me gusta nada ¿sabes? que es o Blachowicz o Mateus Cuña y hay tantísima diferencia que por eso quiero que el Atlético de Madrid insista lo único que no hay que hacer ninguna locura por él luego Alberto nos pregunta Rubén Uriah dice que la Fiorentina va a rechazar todas las ofertas fiable Rubén Uriah de lo más fiable del Atlético de Madrid es un fenómeno para nosotros ya lo hemos comentado otras veces que Rubén Uriah es top periodistas deportivos de España nos encanta y o sea que totalmente fiable luego VP Torrijos en Italia no hay cláusulas ¿hay cláusulas Dani? sí que hay cláusulas sí que hay cláusulas la renovación de Blachowicz se estaba negociando para poner una cláusula de 80 así que sí que claro sí era eso que querían renovarle pagando de unos 4 millones al año 4 o 5 y luego una cláusula de rescisión de 80 millones o sea que sí confirmado que hay cláusulas y luego Alex dice el presidente hizo lo mismo con Chiesa y al final acabó aceptando sí hay una captura también por ahí en Twitter voy a intentar buscarla pero hizo lo mismo sí con Chiesa lo de Chiesa lo hemos hablado que es un jugador que la gestión no quería que se fuese y el presidente vendió que no que la Fiorentina va a hacer todo lo posible porque se quede y tal y aparte infló mucho las ofertas a lo mejor traspaso no sé en cuánto estaba el traspaso pero a lo mejor pagó la Juve 40 y el presidente vendió que eran 60 o 70 que era una oferta irrechazable me he inventado las cifras porque ahora mismo no las manejo pero es lo que intenta vender comiso que es una oferta irrechazable que no podemos perder esta oportunidad y es lo que hizo con Chiesa es que hizo lo mismo y Alberto dice que en Atlético Universo lo menciona Rubén Uría sí ahora vamos a a eso pero primero Irati Prat dice aquí que diferenciar un poco quién sacaba contrato en 2022 y Vlaovic en 2023 o sea que no era del todo la misma situación pero sí que es verdad que Vlaovic todavía no han renovado así que yo creo que está en parecido sí pero la cosa es que también eso lo que apunta Irati es bastante importante que Vlaovic porque el traspaso de Vlaovic llevaba sonando desde junio y claro ahí parecía que iba a llegar a un acuerdo con la Fiorentina pero tras el interés tan fuerte del Atlético Madrid y del Tottenham ahí es cuando se paralizó todo porque en principio si no se llegan a interesar en él la renovación estaba prácticamente firmada y Alex fue cesión de 10 millones y luego pagaban los demás pero lo de la cesión de 10 millones sí que lo sabía pero el traspaso lo que tenga que pagar la Juventus no lo sé pero algo interesante que ha hecho la Juventus este mercado de verano es en el traspaso de Locatelli que hasta 2023 no va a pagar absolutamente nada es curioso y el Atlético Madrid pues podría mirar algo de esa opción si os ocurre pregunta Miguel Ángel algún delantero posible pues la otra opción que tiene más papeletas si no llega Blachovic es Mateus Cuña mira mira el objetivo del Atleti Rafa May se despide del Wolves así que ya está oficial casi a Sevilla sí está hecho ya lo ha dicho Fabrizio que está casi al caer pero vamos la opción esa Miguel Ángel es Mateus Cuña que a nosotros de nuevo reiteramos aunque seamos un poco pesados que no nos gusta luego no sé si en los últimos días de mercado saldrá alguna oportunidad de mercado como pasó con Suárez porque el año pasado Suárez salió en el último momento y fíjate que fichaje y que rendimiento ha dado pero ahora mismo es Mateus Cuña y si Cuña para llorar pues sí un poco sí porque he visto dónde está aquí Belén Bolli también aquí de España de la sexta ha dicho que en el chiringuito lo he visto antes que bueno el chiringuito tampoco hay que tenerlo demasiado en cuenta pero bueno alguna que otra vez sí que aciertan y es que creo que he visto antes que el objetivo deseado sigue siendo Griezmann o sea que a Griezmann yo le descartaría en mi opinión pero todavía Simeone lo quiere sí o sí pero Dani es lo que llevamos hablando aquí la pequeña fuente que manejábamos porque nosotros lo dejamos siempre muy claro las informaciones que recopilamos en el mercado de fichajes es de otros medios pero en el tema de Griezmann sí que sabíamos bueno lo dijimos en enero que el Atlético de Madrid iba a ir a por Griezmann y es algo claro el Atlético de Madrid vamos Simeone está obsesionado con Griezmann y quiere su vuelta pero volvemos a decir lo mismo la ficha de Griezmann ahora mismo es inasumible luego exige un traspaso aparte si viene ese gratis pues se podría buscar la fórmula para traerlo pero vamos que también tened claro que nos despediremos de Griezmann este mercado de verano si al final no viene pero que en invierno y el próximo año volverá a sonar y se cree menos lo del chiringuito y está claro que Griezmann no va a venir no lo sé ahora mismo es muy complicado sobre todo este verano pero el próximo año no lo descartes yo este verano lo veo imposible porque bueno se ha ido Messi eso ha cambiado todo ya han conseguido escribir a Memphis que era la última esperanza de Simeone para poder fichar a Griezmann yo este verano lo veo muy casi imposible diría la cosa también negativa es como ha cambiado el rol de Griezmann en el Barcelona que eso es lo que puede hacer porque a ver estaba claro que con la desesperación de Messi el Barça podría hacer cualquier locura para inscribir a Messi y vender a Griezmann por una cantidad de dinero si os fijáis en la campaña de publicidad del Barcelona con las equipaciones o vais a una tienda del Barcelona la principal imagen es Griezmann y eso pues quieras que no pues hace que sea un atractivo para el club luego Garate66 dice si viene Griezmann la próxima que imagino que sea la próxima pues sí yo también el próximo yo si no viene este verano vamos lo reitero el próximo verano puede venir y va a volver a sonar incluso en invierno y Griezmann ya tiene el rol dice VP Torrijos eso sí Griezmann va a dar un paso adelante y posiblemente haga una muy buena temporada porque a ver tendremos el cariño que tengamos a Griezmann se fue muy mal el club nosotros personalmente no le guardamos un gran cariño pero hay que reconocer que es un grandísimo jugador y este año si da un paso adelante pues cuidado estoy mirando aquí mira por ejemplo John Mando también que suele poner información del Atleti puso hace poco sobre Blaovic esto límite 72 horas yo creo que siempre están diciendo que límite 48 horas 72 horas pero siempre se alarga más el otro día hacían que el límite para responder la Fiorentina del Atleti era hoy jueves y todavía no han respondido veremos si esta tarde dicen algo pero bueno dice aquí John Mando que Simeone asume que el plan A que bueno suponemos que es Griezmann es inviable es Griezmann en Florencia inflan los números para recibir ofertas superiores esto es también lo hemos comentado que Comiso también no es tonto y dice que ahora 100 millones para intentar que el Atleti suba un poco más la oferta y aquí también añade que Blaovic está ilusionado con vestir de rojiblanco bueno yo creo que es que el jugador lo he dicho antes lo veo queriendo venir yo creo que es un paso adelante en su carrera la Fiorentina queda hace un año más y sí que es verdad que luego al año siguiente se hablaba de de la Juventus pero yo creo que ahora mismo ir ahora al Atleti te asegura por lo menos aprender de Suárez este año y el año que viene ser titularísimo indiscutible del Atleti y luego el jugador ha dejado claro que si se va quiere jugar Champions sí o sí por eso la opción del Tottenham es inviable porque va a jugar Conference League que es la nueva competición por debajo de la Europa League por eso está descartado y yo creo que le tiene que hacer ilusión venir al campeón de España y aparte que a lo mejor este año no tienes todos los minutos que quieras que a lo mejor sí porque a lo mejor Suárez se lesiona y tienes que jugar de antero centro pero la opción de venir al Atleti el objetivo del Atleti con Blachovic es que en los próximos 5 o 6 años sea el delantero titular y encima apostando fuerte porque piensas que va a ser uno de los mejores jugadores de Europa y luego Gara T66 con lo de Griezmann de antes necesitaríamos igual un 9 hay que fichar un 9 sí o sí pero claro si se hubiese fichado a Griezmann habría venido como el 9 que ahí pues habría que haber visto cómo lo hace habríamos estado sin el 9 suplente de Suárez que posiblemente hubiese jugado Griezmann acompañado de Joao o de Correa y hubiese adoptado ese rol de 9 luego Alberto nos pregunta al final acabará decidiendo el jugador si presiona el jugador tiene opción de presionar pero a ver si el jugador presiona al club y dice que se quiere ir sí o sí el club va a tener que acabar cediendo y el jugador debe querer venir lo único que si el jugador quiere venir yo lo que no entiendo vale el jugador quiere venir pero sus representantes y sus agentes piden una comisión que complica bastante la operación ¿o no Dani? Sí se habla de 8 millones pero también otras informaciones decían que era la Fiorentina el que quería renovarle y los agentes de Blauvić la han frenado así que es un poco eso cada uno dice una cosa y también el otro día pensaba en esto y pensé si Blauvić le dice a la Fiorentina que o me voy este año al Atleti o no renuevo lo tiene hecho con el Atleti porque el año que viene si no ha renovado este año termina contrato al siguiente y la Fiorentina no lo va a poder vender por 100 millones que es lo que quiere ahora lo va a tener que vender por 40 o por 30 o por menos o por menos entonces si si la voluntad de verdad del jugador es jugar este año en el Atleti puede decir oye este año no renuevo y me voy este año y yo creo que la Fiorentina te tendría que tragar con eso Sí, sí yo ahí estoy contigo luego VP Torrijos nos pregunta que si creéis que Blauvić no sabe que viene para ser suplente eso le seduce a ver el club yo creo ha debido hablar Simeone también con él o eso es lo que un contado y le habrán dicho pues eso que este año a lo mejor tiene un rol más secundario pero que la apuesta con él es muy fuerte para el próximo año que el próximo año pues viene a ser el titular porque lo más seguro bueno prácticamente asegurado salvo que bueno vuelva a hacer otra temporada y tenga la misma ilusión Suárez va a abandonar el Atleti pero imagino que sepa que este año pues a lo mejor le va a costar tener minutos y aparte con Simeone ya sabemos lo que cuesta que los jugadores se adapten y yo creo que Marta yo creo que si llegara en Liga sí que podría jugar menos con Suárez pero yo creo que en Champions yo veo a Blauvić jugando bastante más que Suárez porque son partidos distintos son el Atleti se puede encerrar un poco más en Champions que en Liga y Blauvić en ese sentido es más útil yo creo que Suárez en Champions y luego el año pasado si Dembele hubiese estado bien habría jugado mucho más partidos porque Suárez el año pasado forzó demasiado hubo muchos partidos que si Simeone hubiese tenido otro delantero centro otro suplente un 9 suplente habría jugado el suplente pero al no tener nada tenías que jugar sí o sí con Suárez perdón y Marta nos dicen que no es lo mismo que venga un 9 que no es 9 como es Griezmann que venga Mateus Cuña por supuesto Griezmann pues es de los mejores jugadores del mundo y se pueda adaptar mejor a la posición sí y el peligro es el City lo que venimos comentando si es real el interés del City va a poner el dinero que quiera y luego el Totten ya no es candidato por eso porque el jugador ha dejado claro que juega Champions sí o sí y luego Garate nos dice Griezmann de 9 se pierde aparte de que a él no le gusta pero es que tampoco vendría a ser el 9 vendría a ser el 9 cuando hiciese falta yo pienso que sería Griezmann y Suárez arriba y a lo mejor el suplente de Suárez por ejemplo hubiera sido Correa por poner un ejemplo sí buscaría buscaría a lo mejor ni jugar con 9 los partidos que no estuviese Suárez jugar con 2 falsos 9 como hizo el otro día el Atlético Madrid contra el Celta jugar con Carlos y Correa también lo hizo cuando Suárez cogió el coronavirus que me acuerdo el partido contra el Barça en el Metropolitano jugó Correa y yo arriba que ninguno era 9 claro esa es una opción que si viniese Griezmann que de verdad este verano es improbable salvo que saliese como oportunidad en los últimos días de mercado yo creo que por eso apostaría el Atlético Madrid y Alberto nos dice que Sam Lee que lo cita Atlético Universe que el City se cae de la lucha pues ahora vamos a ir a ver el tweet y a ver qué dice exactamente pero no sabemos si el City de verdad es candidato o es simplemente que busca presionar y subir la puja si dice que en Atlético Universe que lo acaban de citar es que pone no Blaovic either tampoco van a por Blaovic a ver y luego lo de Bernardo Silva que ahora que le vemos pues ya aprovechamos a hablar de él si saliese Saúl se iría por él porque es una opción que gusta aparte dicen que ya ha llegado a un pacto con el City que para buscarle una salida este verano y el Atlético Madrid le interesa venir a España y ahora mismo el único equipo de España que se podría permitir si sale Saúl condicionante si sale Saúl es el Atlético Madrid la llegada de Bernardo Silva claro yo a Bernardo Silva lo veo menos probable por eso porque decíamos antes que Saúl salvo que llegue una oferta de 40 millones mínimo no va a salir entonces si no sale Saúl va a ser imposible Bernardo Silva y aquí vemos lo de Blaovic que lo dice de Athletic que yo lo considero muy fiable porque siempre he leído de Athletic que en Inglaterra yo creo que es de lo más fiable que hay sí Sanlí es un periodista fiable o sea que a ver estas palabras yo creo que son tranquilizadoras porque si el City no está si de verdad no están los ingleses de por medio el Atlético Madrid creo que llega a un acuerdo con la Fiore porque sabe que es una muy buena operación además ahora que se ha caído el City si se ha caído el Tottenham de verdad como hemos leído antes el Atleti es el único que está en la carrera por Blaovic así que son dos opciones o renueva con la Fiorentina este año o se va este año el Atleti por supuesto es que ahí habría que ver lo que prefiere el jugador si renovar y que el próximo verano hacer una muy buena temporada como este año y salir a otro equipo porque si haces otra buena temporada habrá más equipos interesados o apostar por el Atlético Madrid que a ver no es porque seamos del Atleti porque sea nuestro equipo pero a mí como jugador me motivaría venir al campeón de España con muy buena plantilla aparte va a cobrar buen sueldo hay que ser realistas el Atleti le ofrece pasta y me parece una opción bastante buena Alex dice que eso claramente para presionar a los Spurs por Kane sí a ver eso también es otra que presionen al Tottenham pero vosotros creéis que City después de gastarse más de 100 millones en Gridley se puede permitir tal desembolso por Kane yo si me preguntas a mí te digo que que sí porque yo creo que el dinero lo tienen ahí vamos también creo que la UEFA le deja como al PSG yo creo que si está sonando tanto también como se dice Fabrizio Romano lo ha comentado varias veces yo creo que que algo hay si no sé si serán 150 170 también he leído por ahí pero van a ser más de 100 seguro es que luego está el rollo de como el Paris Saint Germain con Alkelaifi que tienen ahí un chollo que hasta 2023 el fair play no va a entrar y pueden hacer lo que les da la gana porque que al Atlético Madrid fue por otra cosa también la sanción del mercado de verano que estuvimos sin poder fichar que luego es cuando se estuvo medio año sin jugar Costa Vitolo se fue a las palmas y todo el rollo este pero que a estos equipos no les hayan sancionado es tremendo luego Alberto nos dice que Comiso o está haciendo el papelón o no lo vende ni de broma yo es lo que llevamos diciendo todo el rato a mí me parece que es para vender a la afición de la Fiorentina que están haciendo todo lo que se pueda por él y que no es de la sensación débil de va pues le vamos a vender yo creo que están haciendo eso y también para presionar al Atlético Madrid y que ponga más dinero si el Atleti cuánto crees que puede poner de más porque ahora mismo la oferta más aceptada como hemos dicho antes son 50 millones más 10 en variables más 20% de la futura venta yo creo que a más no sé se puede ir a los 70 80 fijos no creo que fijos serán con variables a ver si quitas la opción del 20% y tal a lo mejor podemos llegar a esas cifras pero es que ya es mucho dinero porque también se llegó a hablar que la oferta de 70 millones sea cierta del Atlético de Madrid pero ahora mismo lo que se maneja en Italia lo que apunta el Corrierello Sport que apuntaba esta mañana eran 50 más 10 más el 20% que se puede hacer el esfuerzo de subir a 60 fijos pero habría que renegociar el 20% porque el 20% es un pastizal luego VP Torrijos nos dice a ver a ti que te parece esto Dani ahora mismo la mejor plantilla de España la del Atleti yo estoy de acuerdo yo creo que sí que es verdad que el Barça aunque sea ido Messi tiene jugadorazos sobre todo arriba Griezmann Depay me parece una grandísima dupla el Real Madrid sigue teniendo a Benzema Modric Cross etcétera también es una grandísima plantilla pero se ha demostrado el año pasado que yo creo que el campeón de liga es el Atleti y es porque tiene la mejor plantilla de España el Atleti tiene no solo titulares sino que los suplentes que tiene pueden ser titularísimos indiscutibles también si lo hacen bien cuando había el otro día yo lo considero suplente y jugando así se gana un puesto seguro Herrera el año pasado cuando tuvo un tramo muy bueno también podía haber sido titular perfectamente hasta que tuvo la lesión en defensa puedes cambiar a quien sea que todo el mundo lo va a hacer bien así que si es por plantilla completa yo creo que el Atleti es la mejor sin duda sí tenemos yo estoy ahí con vosotros que tenemos una plantilla muy muy buena que seamos favoritos para ganar la liga no porque una liga es muy larga son 38 jornadas son 9 meses de competición que luego te pueden venir bajas como tuvimos el año pasado que tuvimos muchísimas lesiones que si COVID que te pueden cambiar por completo la perspectiva de este año pero que tenemos un plantillón es totalmente cierto y luego lo que dice Alex también es cierto tú imagínate que Blachowicz renueva y hace una temporada regular y regular ahí cambiaría todo mucho para el próximo año sí además si renueva bueno también se hablaba de la Juve y eso es que me imagino que si hace una mala temporada va a ser vendido sí o sí lo que pasa es que va a ser por menos dinero así que se arriesga a eso sí aunque yo sinceramente creo que haría muy buena temporada porque de verdad me parece de los sub 21 que hay ahora mismo de lo mejorcito de lo mejorcito mejores que el en esa posición Haaland porque juegan otro mundo porque como 9 hablo como delantero centro Haaland eso me parece buenísimo yo si me dicen entre Haaland y Mbappé me quedo con Haaland aunque no sé que la gente que opinará pero que Blachowicz es de lo mejorcito ahora mismo vamos a seguir viendo si ha he puesto en el buscador comiso a ver si hay algo nuevo a ver si dice algo y Garate dice que Garate 66 que como mínimo estamos a altura de los dos grandes pero mejor dirigidos por eso está claro mejor dirigidos sin duda tenemos a Simeone que bueno no tenemos palabras de agradecimiento hacia Simeone y luego a la altura de los dos grandes a lo mejor estamos hasta un poco por encima porque si miras el fondo de plantilla es que salvo el lateral derecho que bueno tenemos a tripier y versálico que a nosotros no nos convence y del lateral izquierdo que no hay sustituto el resto de posiciones tenemos una barbaridad de gente y no es que tengas gente por tener es que tiene muy buenos jugadores y claro lo que dice Alex un ataque Joao Blachowicz pues para un futuro pues imagínate si Joao consigue por fin explotar y mantiene el nivel que dio el primer tramo de temporada hasta invierno porque el primer tramo de temporada de Joao el año pasado fue buenísimo pues imagínate pues podemos pensar cosas bastante buenas para el futuro por ahora no ha salido nada nuevo esto es de hace dos horas aquí habla de la de lo que habíamos hablado antes creo que era la Gazzetta era o el otro periódico si era la Gazzetta pero ahora lo del City a mi con lo que ha dicho Sam Lee me tira un poco para atrás sinceramente si yo creo que ahí la Gazzetta se ha tirado un triple y no ha salido pero vamos que eso quedan horas de negociación yo también quiero esperar un poco a última hora de la tarde porque seguro que sale más información del tema pero vamos si no se llega a un acuerdo dentro de un par de horas dentro de un par de días va a ser una opción que está hasta el último día de mercado y sinceramente no sé cuándo acaba el mercado si el 31 o el 2 de septiembre creo que el 31 creo si no estoy mal fíjate iba a enseñar esto esta es la información de The Athletic que habla también además de lo de Blaovic que Jorge Méndez de verdad que sí ha ofrecido a Ronaldo al City que es lo que hablaba el Corriere de los Ports en su portado o sea que la portada en sí estaría en lo cierto o sea que Blaovic estaría cerca del Atleti en este caso sí que es el mismo día que el chiringuito Edu Aguirre se tiró el triple de que Cristiano estaba dispuesto a volver al Madrid y que el Madrid estaba interesado que al final pues se ha quedado un poco retratado pero el Corriere de los Ports que esta portada la compartió en redes sociales Di Marzio que salió eso que el City bueno que Jorge Méndez había ofrecido a Cristiano al City y salía lo de Blaovic que estaba cerca del Atleti o que estaba bastante de camino el fichaje del Serbio vamos a aquí está esta portada ahora de Athletic lo acaba de hacer lo acaba de bueno refuerza esta portada ¿no? o sea no lo ha desmentido CR7 ofrecido al City y Blaovic por lo tanto estaría cerca del Atleti y ellos vienen a contrastar el punto de vista de Inglaterra del club inglés que es el City que habla de la realidad del ofrecimiento de Cristiano el pasado el pasado fin de semana y luego refuerza que el plan A del City que está vamos que tiene en la cabeza sí o sí ir a por Kane y que luego que no están interesados en Luz and Blaovic pero vamos esta portada Corriere de los Ports lo compartió Gianluca Di Marchio y vamos que lo comparte lo comparte a Di Marchio y ocupe porque el Corriere de los Ports esto vamos yo tampoco soy especialista en presa italiana pero por lo que he leído y tal es de los periódicos más importantes de Italia y sobre todo fiables porque aquí tienes el Marca Last que sí son de los más importantes de España pero también ponen cada cosa que dices ¿qué es esto? fíjate que yo después de leer lo de Sam Lee que ha dicho que Blaovic que el City bueno que no sigue a Blaovic estoy más esperanzado ahora que cuando empezó directo porque cuando ha empezado el directo sí que estaba el rumor del City 80 millones que si Comiso dice que 100 millones ahora veo esto que comparten esta visión esta portada y yo creo que ahora mismo hay más esperanzas que antes si luego cuando subamos el video a Youtube lo podéis ver retroceder al principio como ha ido cambiando un poco todo porque esto es lo que queríamos por eso hacerlo en directo para ver un poco la evolución del tema Blaovic porque como es tan cambiante la información pues hemos visto de pasar de que el City estaba metido ahora en esta hora que llevamos de directo a que el City por periodistas importantes está descartado vamos a seguir viendo mira dice Alex que la duda que tenía que es hasta el 31 en el mercado pero hasta el 2 se pueden inscribir jugadores es que me sonaba algo del 2 y luego Alberto dice al final es todo el rato lo mismo solo cuando habla Comiso se filtran los rumores de Abajón pues sí a mí me dio Abajón cuando salió el nombre del City digo como se haya metido el City es que es imposible es imposible luchar contra los equipos ingleses porque te duplican o triplican en salarios te duplican o triplican en la oferta que vas a hacer y es realmente complicado y en cambio si hubiera solo la lucha entre Atleti y Tottenham yo aquí estoy más seguro de que iría al Atleti por lo que hemos dicho antes el jugador yo creo que quiere jugar Champions y jugar Conference League aunque el Tottenham te ofrezca más sueldo el Atleti tampoco te va a ofrecer poco no sé cuánto puede ofrecer 6, 7, 8 millones unos 5 millones sí querían decían de 10 brutos o sea que 5 netos que ya es pasta de 5 millones y luego imagino que sea un sueldo progresivo y que vaya por objetivos como es el de Joao el de Joao la primera temporada no sé si eran 3 millones y medio 4 y al jugar tantos partidos o al jugar la tercera temporada con el club pues se vaya aumentando mira aquí sigue hablando de Bernardo Silva yo creo que dejará el City esta temporada y si no bueno se lo tienen que comer porque no va a ser yo creo que no cuenta Guardiola con él o es Bernardo Silva que se quiere ir y habla del Barça o sea el Barça aunque estén en la ruina siguen sonando jugadores pero también hacen cosas que no tienen pies ni cabeza como han pedido al Getafe la cesión de Arambarri un jugador que es importantísimo para el Getafe y te lo van a ceder ¿sabes? no tiene mucho sentido pero lo de Bernardo Silva es lo que comentaba antes que que ha debido llegar a un acuerdo con el City de que se va a intentar buscar un equipo y que se va a intentar aceptar la oferta de que siempre que sea una oferta razonable tampoco el City es tonto y lo va a regalar pero siempre que llega una oferta aceptable pues han debido de hablar eso que entre los dos porque al City no le interesa tener a Bernardo porque necesita dar salida y Bernardo quiere salir pues facilitar el traspaso Mira aquí estoy viendo opiniones de la gente dice que dice de Blue Low que Blaovic no va a esperar y que va a ser el Atleti pilla a Blaovic o Acuña o Renov o sea que yo creo que no va a durar demasiado este Culebrón aunque sí que hablábamos antes que sí que el Atleti buscaría un delantero hasta el 31 de agosto pero yo creo que lo de Blaovic si es para bien o para mal terminará pronto y si termina para mal sí que se puede alargar la búsqueda del delantero hasta el 31 de agosto Y es que con lo de Blaovic es que sé perfectamente si es que estamos ya 19 de agosto es esperar otras casi dos semanas pero bueno tampoco es una barbaridad yo lo que ya pasa es que cansa un poco el tema porque sobre todo eso por lo cambiante que es todo y Alex nos dice que él con que venga Blaovic que ya es feliz bueno y nosotros y es que no necesita nadie más el Atlético Madrid porque el lateral derecho ya está confirmado que no se va a fichar y que pueda venir pues eso una salida en última hora de Saúl que yo sinceramente entre Bernardo y Saúl me quedo con Saúl porque Saúl estoy convencido que aún le queda fútbol y bueno Bernardo me gusta pero bueno tampoco lo veo una posición necesaria claro Bernardo Silva eso te iba a decir que es un cromo repetido Bernardo Silva ya tenemos a Lemar Joao Félix es parecido Correa si es segundo punta puede hacer un poco ese trabajo Saúl yo creo que no tenemos Saúl yo creo que es único en la plantilla no hay un jugador de esas características que puede jugar en el medio centro y en el carril izquierdo por supuesto es que es un jugador muy versátil y lo que dices te puede jugar en el carril izquierdo de interior incluso hasta de pivote aunque le vamos raramente ahí pero bueno y hasta de segunda punta alguna vez ha jugado con Simeone y también el puesto central habrá que ver si se apuesta al final por Nehuen porque si no se apuesta por Nehuen hay que traer otro y a ver vamos a parar un poco a lo que dice el chat que se ha llenado y Alberto dice al final tendrán que oficializar la renovación si se la han ofrecido o no pues claro si se llegaba finalmente a un acuerdo pues sí pero hasta que no se firme el contrato pues no se dirá sino porque se extiende tanto en el tiempo al final es lo que han hecho con Milenko fuera oferta y renovación oficial al momento pero Milenkovic también es importante decir que el Tottenham se cayó de la operación porque era el club que estaba más interesado en el compatriota de Blachovic que los dos son serbios un central que tiene muy buena pinta ya lleva muchos años en la élite pero vamos sigue siendo un jugador joven y que seguramente el próximo año o dentro de dos salga pero vamos que hasta que no se llegue a un acuerdo no pueden hacer nada oficial y lo de Milenkovic es porque se ha caído un poco la operación y Gala te dice no te extrañe que acepten la cesión el presidente Getafe quería hacer una recaudación para escribir a Messi bueno mira yo si es el Barcelona lo veo más complicado pero si pide la cesión en Madrid vamos a estaría encantado de cedérselo al Real Madrid y Alex pero Blachovic no quería renovar no no para nada Blachovic estuvo muy cerca de renovar si no llega a ser porque el Atlético de Madrid se mete en la puja de él habría renovado y todavía no se descarta una renovación claro es que no es que no quiera renovar sino que ha decidido esperar un poco a ver las ofertas que tiene y ha llegado el Atlético yo creo que le convence más jugar en el Atlético que en la Fiorentina la verdad hombre es normal es que la Fiorentina aparte de venir de un año malo es que no vas a jugar Europa y con el Atlético vas a ganar la Champions y bueno intentar luchar por posiciones altas en Liga intentar lo más lejos llegar lo más lejos posible en Champions y luchar por la Copa del Rey y luego ahora te preguntas si hemos fichado el Comte se está negociando con él pero vamos se es optimista en esa operación se cree que se va a llegar a un puerto y se busca la cesión ah lo dice Mateo pues ahora lo miramos si dice Mateo que le compte cuidado lo decía Rúmeres Atlético Madrid que como os hemos comentado seguid esa cuenta porque es de las más seguras del Atlético Madrid con Gigi Dragone si mira acuerdo pues Benjamín Leconte que apunta que va a ser el portero suplente pues si queréis y nos lo pedís no tendremos ningún problema hacer un reaccionando podemos analizar un poco al portero del ex del Mónaco porque va a ser del Atlético ya y es un portero que para ser suplente de garantías para mí me parece de garantías voy a mirar si rápidamente en Transfer Market a ver sus números esta última temporada para ir calentando bien Alex nos dice que metería el Arias en la operación de Blachowicz Arias va a salir sí o sí ya se ha cedido traspasado pero el club no lo quiere porque ya tiene dos jugadores y bueno si fuese a abaratar y lo que necesita un lateral es totalmente cierto están negociando con Zapacosta y bueno si les gustaría y dice que ya lo ha publicado el Atlético de Madrid me ha llegado la notificación al móvil pues sí ha sido rapidísimo sí sí muy rápido sí sí negociación muy rápida pues esto pues mira nos sorprende o sea que el encontro oficial mira las cosas del directo o ya lo tenían cerrado de antes o ha sido rapidísima la negociación hombre tiene que haber algo ha sido demasiado rápido aquí está Lecomte portero suplente de este año del Atlético pues bien lo veo bien sinceramente lo veo bien para lo que había sonado no sé cuántos años tiene 30 o 31 edad tiene 30 años un 86 pues bien perfecto y encima portero que con el Montpellier lo hizo muy bien pagó 13 millones el Mónaco por él o sea que lo veo bien y sobre todo eso porque Gerwitz creo que es un gran portero pero no podía estar más tiempo de suplente y Alberto nos dice falta Blachowicz pues sí falta Blachowicz y esperemos que ojalá en unos días estemos viendo un edit de Blachowicz con el Atlético Madrid donde se anuncia porque se hablaba también además del delantero el Atlético buscaba lateral un central a lo mejor pero yo creo que ya yo creo que Bersalico se va a quedar y yo creo que solo queda Blachowicz o otro delantero suplente y dice a las 7 y 3 Blachowicz pues ojalá ojalá que encima mola que llegara Juanma seguro bueno hoy Juanma no lo sé porque voy a estar de vacaciones pero Juanma la City 3 siempre Juanma Sánchez que lo podéis seguir en Twitter en YouTube que es un fenómeno tenemos un vídeo con él para los que no nos conozcáis de YouTube tenemos un vídeo con él en The Padres of the Kids un concurso que hemos creado sobre el Atlético que lo hacemos con él y también sobre Blachowicz deciros que tenéis en el canal un análisis y reaccionando donde repasamos un poco su trayectoria o sea que lo podéis ver en nuestro canal de YouTube ahora os lo dejo por el chat por si acaso alguno se quiere pasar así que os dejo en nuestro canal de YouTube estamos viendo también el comunicado del Atleti sobre Lecomte y habla de cesión no dice no dice nada de opción de compra yo creo que va a ser una cesión igual sí que hay opción de compra porque el Lille tenía una sobre Gerwitz así que no sé pero tener un portero de 10 millones de valor en Transfer Market cedido esta temporada yo creo que es un gran acuerdo sí y luego también con Gerwitz hay que decir que el Lille se guarda una opción de compra pero el Atlético de Madrid también se guarda una opción de recompra sí así que nada si si sale algo más de Blachowicz ahora lo comentaremos y si no pues pues pasamos ya no sé lo que veas Dani sí de Blachowicz supongo que ahora la actualidad estará un poco más centrada en Lecomte pero Blachowicz vamos a mirar aquí en el buscador y vamos y de Lecomte si ya os decimos probablemente hagamos un análisis reaccionando a él así que nada lo podréis ver no sé si mañana ha pasado en el canal mira que habla también Dimarcio no ha dicho nada de Blachowicz últimamente Blakesport no sale traducción así que no no se va a poder pues nada pues vamos a ir cerrando el directo y la verdad que muy contento con el directo de hoy porque habéis participado un montón en el chat y la verdad que nos ha encantado hablar con vosotros lo que queremos luego ha estado mucha gente conectada y de verdad a nosotros nos alegra un montón que vaya creciendo el canal de YouTube también en Twitch que os guste y bueno ya avisaremos por si no estáis no seguís en Twitter seguidnos que ahí avisaremos de cuando hagamos directo en Twitch y de verdad un placer y muchísimas gracias por estar aquí hablando con nosotros muchas gracias por pasaros al chat también por participar los que nos han seguido hemos estado hablando sobre Blavit sobre todo pero también hemos vivido la oficialidad de Lecomte una operación express de la TETI ha estado muy bien el directo intentaremos también seguir haciendo estos directos que también está muy bien hablar con vosotros y nada subiremos este directo a YouTube y dejamos nuestras redes sociales en la descripción de YouTube Twitter, Instagram, etc y nada más gracias Alberto también a ti y nos vemos en próximos vídeos un saludo y luego Gárate ya te contestamos antes de acabar si Blajo no fuera posible ¿quién nos ilusionaría? pues sinceramente ahora mismo no lo sé pero es que no es lo que nos guste es que la otra opción es Mateus Cuña por gustarme pues a mí me gusta mucho personalmente Velocchi que te lo diga Dani yo tengo un poco de obsesión con el gallo pero a mí me gustaría Velocchi a mí la verdad es que ahora mismo poquito me ilusiona la verdad en la liga se hablaba que había una tercera opción Isaac es bueno sí, Isaac de la liga que había una tercera opción yo creo que es el más me convence pero del resto no sé la verdad así que nada terminamos aquí el directo y nos vemos por YouTube un saludo muchas gracias nos vemos en el próximo video nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video